La discusión pasa por esto, ¿no? Ahí escuchábamos recién el doctor Fernando Achinelli a favor de la venta de autotest. Ayudaría mucho, dice, a que no colapse, digamos, el sistema. Aclaraba él que después un resultado positivo se tiene que chequear con uno de laboratorio, o sea, se tiene que reconfirmar. Y después tenés bioquímicos que dicen que no, que sería, digamos, que no tiene ningún, a ver, beneficio sanitario y que únicamente está por detrás el interés de la industria, ¿no? Bueno, interesante las posturas, pero es una de las discusiones. ¿No sabés quién nos trajo este...? No lo quiero abrir porque está todo esterilizado, obviamente, para... Pero lo habrá traído porque lo usemos. Y ahora vemos, es el doctor Alejandro Carlen, que él es médico, digamos, de profesión, y seguramente atrás de su profesión es que accedió a este test. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, gracias, porque estaba escuchando y dijo, yo tengo un autotest que le lleve para ver cómo son. Sí, le dijimos, y aquí vino rápidamente. La verdad que ya hace mucho tiempo vengo planteando que la Argentina debería tener una política sanitaria con respecto a esto de una forma más... con mayor participación de la sociedad, digamos, ¿no? Como se hace en muchos lugares del mundo, es muy sencillo. ¿Este dónde es? Ese es coreano. Coreano. Está habilitado por el ALMAT para que... Ninguno de los test, tanto de hisopo como de saliva que hay habilitados en la Argentina, están habilitados como autotest. Eso es importante que se sepa. Ninguno todavía, todavía en MAT, la autorización que dio para todos los test de saliva o hisopo que uno puede comprar. Inclusive en el Chaco muchas farmacias se ven el de hisopo. Hay algunas provincias que se pueden... O sea, esto está autorizado, pero no para hacerlo en nuestras casas. Exactamente. Está bien. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? El problema es que... El problema que se plantea es que cuando se compra el test en la farmacia o se consigue o se compra este de saliva o los que existen en el mercado, la salud pública considera que pierde la trazabilidad del resultado. Hoy las tecnologías que no se usan en la Argentina, pero que están disponibles en el mundo, permiten que, por ejemplo, que Argentina tiene pero todavía no lo usa, en el caso de validar, podría incorporar dentro del autodiagnóstico. Ustedes habrán hecho alguna vez el autodiagnóstico en la aplicación Cuidar, donde dice la fiebre, pim, pim, pim. Bueno, ahí podría usted cargar el código de uno de estos test y poder informar su resultado, su autotest. Entonces, la responsabilidad social es importante y es posible hacerlo. Y ese autotest, a su vez, todas las farmacias en la Argentina están conectadas, justamente hablaba con Lombardo el otro día, que es el presidente de FACAD, 17.000 farmacias en toda la Argentina, están conectadas en una red que cuando, vamos a suponer, Cristina va y compra ese autotest en la farmacia, carga el código y ya entra en una red de información que la salud pública podría usarla sin ningún problema y tener, sí, Cristina, a las 48 horas, informó o no informó el test y si dio positivo o si dio negativo. ¿Y esto cuánto costaría? ¿Esto cuánto cuesta en las farmacias? Este, por ejemplo. Este es de salida. Sí, ese el costo en la Argentina es de 4 dólares con 50 sale importando, si importa al Estado, digamos, ¿no? O sea, 450 pesos sería ese test. ¿A dólar? A dólar oficial, porque el que importa importa dólar oficial, sí. Imagínate que hablemos de 800 del doble, pero vamos a suponer que con el costo llega a 1.000 pesos. 1.000 pesos podría estar esto en una farmacia, podría estar. No sé cuánto le cargan los farmacéuticos, pero un poco más, pero todo el transporte... O sea, 4 dólares sale importar esto, para poner un número objetivo. Y después, ¿cómo se hace? A ver, este es el de saliva, porque lo que yo estaba viendo son... Los de saliva son los que más se usan en el mundo para este tipo de política sanitaria. Yo creo que, mirá, en la Argentina esta política sanitaria es muy difícil de hacerla si no se cambia el concepto estructural de la antropología médica para el desarrollo de la política sanitaria, que es lo que creo que la Argentina tiene que reformular. ¿Por qué? Porque tenemos cada situación, cada provincia una situación. Entonces, esto si usted dice, bueno, vamos a usar este test, macanudo, vamos a hacer la trazabilidad con la farmacia, también podríamos darle a las empresas, que las empresas puedan cargar a través de ese código, que por ejemplo los gremios, que por ejemplo los sindicatos, que por ejemplo las organizaciones sociales, que los municipios eventualmente, que la iglesia, que Caritas, que Cruz Roja, todo lo que quieran trabajar, que quieran aportar, que quieran apoyar, podrían sin ningún inconveniente repartir el test y tendríamos una distribución, realmente volviendo un poco a lo que se hizo en el año 50, Carrillo en el año 50, acordó con la Cruz Roja Argentina, un botiquín que se le repartía en cada domicilio a cada familia. Pero usted dice que el Estado reparta esto y que la gente tenga. Yo creo que tendría que ver en casa. Más que que uno vaya a la farmacia y comprarlo. Cada casa de familia debería, en mi opinión, debería poder tener el testeo, o sea que si hay una emergencia, pues nadie le quiere enfermar a nadie, y mucho menos a uno de sus familias. Entonces uno tiene. Y esto, a ver, yo por ejemplo esto no lo quiero abrir para no, porque está todo esterilizado, una gota de saliva, y en cuánto tiempo está el resultado? En 5 minutos. 5 minutos, también aparecen las rayitas, los reactivos. Yo le pasé un video cómo funcionan. La verdad que están muy buenos. Se puede utilizar, creo que mi opinión es que esto deberíamos repartirle a cada domicilio, a cada familia, a cada argentino que tenga esto en su casa, y que a su vez pueda, a través de la tecnología, informar. Y a su vez, ese informe que va haciendo, y si lo quiere retestearse porque tiene alguna duda eventualmente, va a un centro de atención. Descomprimiría muchísimo. Y ayudaría mucho a que realmente este cuello de botella que estamos teniendo hoy se descomprima. ¿Se está terminando el COVID, Carlen, para usted o no? No, yo creo que estamos en una etapa muy compleja, porque el problema del COVID es que no es un COVID. Si fuese un COVID, ya estaríamos... Al primero ya lo vencimos, digamos, pero ahora aparecieron nuevos. Y por lo que veamos viendo, van a seguir apareciendo nuevos. Por suerte, tenemos que esta última cepa que llegó a la Argentina y que está llegando al mundo, que está vendiendo el mundo, es una cepa que tiene menor agresividad clínica, ¿no? Pero la verdad que, ¿qué pasa si una nueva mutación tiene mayor agresividad? Y eso no sabemos. Carlen, gracias por venir. No, por favor. Nosotros estábamos hablando de las autotestes y dijo, ¿quieren ver cómo es uno? Creo que es posible hacerlo y creo que la Argentina y los países vamos a tener que ir hacia ese camino. Yo presenté una propuesta en el marco del Mercosur para hacer un trabajo conjunto en el Mercosur con un esquema de esto. Gracias por venir. Bueno, tenemos que saludar también a la gente de Hidromac. Sí, sí, sí. ¿Qué herramienta tiene?